Y ahora nos vamos a Concepción y específicamente en la zona de Arroyito, ya les contamos el problema que están enfrentando en esta institución educativa y cómo están solicitando apoyo al gobierno. Lo que se espera sobre todo es la inversión por parte de la gobernación y los propios padres de la escuela número 2457 Santa María de Cuero Fresco en el distrito de Arroyito, están esperando la inversión que ya fue prometida por el gobierno departamental. Mientras tanto, los hijos siguen dando clases bajo una carpa, con todo lo que esto implica también, porque sabemos que una carpa se utiliza en situaciones de emergencia, pero tiene que ser por un tiempo determinado, por poco tiempo, mientras surge alguna solución estructural. Los padres mostraron la obra municipal de un aula con recursos de FONACIDE que ya está concluida. Sin embargo, siguen las dos aulas inhabilitadas por peligro de derrumbe. La gobernación es que tendría que hacer una intervención urgente. Los niños así están dando clases en el aula móvil del Ministerio de Educación ya desde el año pasado, es lo que decimos, tiene que ser por un tiempo determinado, pero acá ya son dos años prácticamente de que los niños están estudiando en esta carpa. Según datos recabados, el Ministerio de Educación ya aprobó el proyecto de inversión de la gobernación y las obras están en proceso de licitación. Entonces, es muy importante entender que el Ministerio de Educación ya aprobó este proyecto, pero aparentemente es la burocracia de la gobernación la que impide el inicio de estas obras. Gracias a los padres de sus familias. Yo no estoy en la escuela. Yo no estoy en la escuela. Aunque sea tiempo de ir. ¿Qué pasa? Aulas ya clasura más. Y peligroso. Sí, sí. Entonces, yo no estoy en la escuela. 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 ¿Pero qué pasa? La municipalidad vende a ayudar. Sí, la municipalidad vende a ayudar a los materiales. A los padres de familia. Porque ahora es la construcción. Sí, ahora es más que yo. Yo soy gobernador. 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 Porque mi gente no está above. Sí, koş tú en la escuela. Y a partir de aquí astep다. porque el patamarco hasta ahora los años va a vender y por él se llama yo no me buscó la marcha ponía mate carpa web hoy sabrán deja su maopita porque de 3 y ya ti voy a acuabar y en acuerden de que tú y ahora me he ponado si ya cuéter es ¿Hablas de cláusura? Sí, hablas de cláusura porque los tiripangos no tienen que ver lo de los miembros. Hacen que ver con los pedazos a los miembros y a los miembros. Hacen que ver con los miembros.